El Jesús, queällena miércoles, me dijo que no me escribió en la escuela de los canes y que no me sirvieron a T verme de los israelíes, me dijo que yo le dijeron a T 하면, que no me sirvieron para Tomeguilenos que no me significaron. En cuanto a Él, me dijo que sí, no me sirvieron a Tomeguilenos que me dijeron, que mi hijo de la escuela de las casas no me sirvieron a Tomeguilanos. Esa es la iglesia de Jesucristo. Jesús para allá no para Cristo, Juan hasta sé quién le dicen que israelitas me no esquía, pero amo aquí que el güey haya para que ni makase haya no para fariseos, que matí haya haya como quien cae ulice, calaquice y pan israelitas te opamit. Hoy voy a decir que ni Juan tí para que más que ni guía haya quien para que les makase más igual me, Juan amo todo teco. Juan Jesús ve que caminaste la mia capa y para no para el juez, Juan chicao que esto. Ya ya que te naltoca, amo saná nech naltoca, no oscía que naltoca no tata que te naltoca, a que naltoca, que ita no oscía no tata que te naltoca, ni gualato que para ni tlaltipaxi que en sé tlahuili, ni tlahuili a ningyolo no chica tlaltoca para allá como esto se y pan sin tlayuilotl. Pero más igual me, que tlaltoca que no kamanal, Juan amo nech naltoca, amo ni tlaltoce nkawas, amo ni gualato para ni tlaltoca, para ni tlaltoca. Ni gualato para ni kinmakishtis leen y ni tlaltoca hua, pero aki nech huéskia maskawa, Juan amo que se lia no kamanal, que pias katli git laltoca, i pan itlamia tonali. Pampa ni kamanalli katli nikistostok i pan tlaltoca, kitelwis ipan itlamia tonali. Pampa amo ni kamanalti san ikanano tekitikayo. Notata katli naltoca, nech naltoca u tlake man nikisto, Juan tlake man itlamatishti. Juan ismatia aki kinestokas no kamanal, katli naltoca, nech naltoca, ni tlaltoca, jayakipiyas ne militshti katli jan kvik paranocchipa. Pampa no chica ni nikistoa, esto katli naltoca, naltoca, chiljuistok kman nikisto.